Así, Santa Gema Galgani ayudó desde el cielo a una mujer atacada por demonios. Una mujer que se había sumergido en prácticas ocultistas. Decidió convertirse al catolicismo tras una poderosa experiencia de Cristo. Pese a dejar la brujería y adivinación, los demonios no dejaban de atacarla. Sin embargo, recibió una inesperada ayuda de Santa Gema Galgani. En un artículo escrito por el exorcista Stephen Rossetti en su blog, Diario de un exorcista, el sacerdote cuenta una increíble anécdota que recuerda el peligro del ocultismo, el poder del rosario y la plena realidad de la comunión de los santos. Como comenta Monseñor Rossetti, una mujer llamada Valerie decidió dejar las prácticas ocultistas después de más de diez años de visitar diversas brujas y gurúes. Sin embargo, los demonios comenzaron a atacarla y atormentarla diariamente. Esto hizo necesario que la mujer recurriera a sesiones de liberación semanalmente durante un año. Paulatinamente comenzó a tener algo de paz y de pronto tuvo un sueño. Así lo cuenta Monseñor Stephen Rossetti. Valerie recientemente tuvo un sueño. Me dijo que vio un enorme santuario católico. En un costado del edificio estaba la palabra hora. En el otro lado estaba la palabra rosario. Ella tomó esto como una señal clara que debería rezar el rosario todos los días, lo que ahora está haciendo. Pero ocurrió también otro episodio. También se le dio el conocimiento seguro de que este santuario estaba en un pueblo italiano llamado Luca. Valerie me dijo que nunca había oído hablar de Luca y que sabía cero al respecto. Entonces se conectó a internet y descubrió que era el hogar de Santa Gemma Galgani. Santa Gemma Galgani también había sufrido en vida terribles ataques demoníacos. Y no obstante, esta no fue la única forma en que la santa ayudó a Valerie. Valerie incluso afirma que Santa Gemma la despertó el domingo de Pascua para asistir a misa cuando estaba en peligro de quedarse dormida. Ella dijo, cuando me desperté estaba llena de un enorme amor por Jesús en mi corazón. Sabía que esto era una gracia especial. ¿Qué piensas de esta historia? Santa Gemma Galgani, ruega por nosotros. ¿Qué piensas de esta historia? Santa Gemma Galgani, ruega por nosotros.